¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Musia, les saluda Manuel En esta ocasión queremos platicar un poco sobre el nuevo trabajo de una banda retro, Thrash por excelencia Estamos hablando de los originarios de Denver, Colorado, Havok Ellos regresan con su cuarta producción Y cuarta portada realmente espantosa, chafa Ni para calavera de patineta esta portada Realmente dices, caray mano, póngale un poco más de esfuerzo Pero lo importante es la música, no se puede juzgar un trabajo por las portadas Porque son famosas las portadas espantosas de muchos discos clásicos Y en este 2017 Havok nos presenta un trabajo que sigue siendo retro, Thrash Con toda la inspiración de sus héroes de antaño Pero agregando elementos que le dan un toque bastante especial y bastante aplaudible Tenemos una producción que me pareció de primer nivel Porque no viene realmente con la clásica tendencia de tener una pared de sonido monstruosa Si no le dan chance en la producción a que haya mucha dinámica Lo cual hace que tenga mucho más cuerpo Tanto los instrumentos de ritmo como las guitarras Las vocales definitivamente, aunque no son lo estelar de Havok El señor Sánchez nunca se ha caracterizado por ser un gigantesco vocalista Pero cumple su propósito Y interesante, parte de las grandes críticas que tiene este disco En todos los círculos donde he estado leyendo Pues se me hace realmente ridículo Porque se le ataca mucho por sus letras de corte político Siendo que Thrash durante gran parte de su existencia Ha tenido mucha temática sobre política Realmente yo no soy de las personas que escucho un material Por cuestiones de sus letras Porque realmente, pues para eso me pongo a leer un libro Me pongo a leer artículos en internet Cosas que realmente me interesan Y hablan sobre lo que a mí concierne y me interesa Pero es lo que me hace muy raro A mí me da la impresión de que aquí se están hablando de temáticas Que no son popularmente de izquierda Como es lo que ahora infesta nuestro mundo actual Todo el mundo quiere ser políticamente de izquierda Y todo lo demás es una cerdeza Está muy de moda tirarle a la derecha Lo cual es una reverenda pendejez Pero bueno Vámonos con la música Conforme Sire O también el título no es muy bueno Pero el trabajo es fundamentalmente de un Thrash Bastante, bastante excelso Tiene muchos punks a favor Ya mencionamos la producción Ahora nos toca hablar de la composición La composición es bastante, bastante bien lograda Puesto que la integración del nuevo bajista Nick Proveniente de Cefali Carnage y Jaw for a Cowboy Un extraordinario músico Encaja a la perfección en la banda Y hace un trabajo sobresaliente Lo cual la banda se le agradece Que le haya permitido trabajar de esa manera el material Porque le agrega mucha riqueza El trabajo está muy muy marcado en el bajo Con toques funky Integrados perfectamente al Thrash Agresivos pero complementan perfectamente Y dan mucho cuerpo a estas canciones Eso es lo que hace que este disco De ser un buen disco de Thrash Se vuelva un disco sobresaliente Porque la aportación de Nick No debe de pasar por alto Cualquier banda de Thrash Debería de checar lo que se puede hacer Con un buen bajista Y darles esa libertad Que trabajen así Cuando el talento existe Para trabajar de esa forma Definitivamente La batería está llena de matices Es poderosa Y marca la tendencia Del doble bombo A lo largo de todo un trabajo Que dura más o menos Una hora Bastante largo No es algo que sea común en el Thrash Puede ser un poquito fatigante Para aquellos oídos Más Poco entrenados Pero sin embargo No hay una rola en este trabajo Que yo pueda considerar Como algo no No digno del mismo Todas las piezas son realmente De muy buena calidad Disfrutan y cumplen el cometido ¿Cuál es el cometido del Thrash? Pues el Headbanging El Mosh Y todo Y creo que lo van a lograr La banda ya me ha tocado La oportunidad de checarlos en vivo Y prenden grueso Y no creo que esta nueva colección De música Sea del desagrado De los fans de antaño De esta banda Creo que muchas personas Que les gusta El Thrash de antaño De las marcas Es lo que pasa Se me figura Como aquellos Este Fans de Pues no sé De Apple Por ejemplo Que luego Salen pinches productos Mierda de Apple Caros Caros Están muy reconocibles Thrash Noten un poco Como lo es Por las comercialadas Creo que no Altamente recomendable Chequenlo Y pues háganos saber Que es lo que piensan En los comentarios Nos vemos la próxima ¡Gracias!